Bueno, vamos a hablar de nuevo de redes sociales ahora ya, aparte de recordar que si quieren información sobre Rodolfo, sobre sus redes y demás, tienen tres direcciones web a las que se pueden dirigir. Rodolfo. Bueno, nuestra página web que es brantor.com, tenemos la descripción de Pétalo en pétalo.co, sin la M, porque el dominio me lo pillaron, y bueno, y la propia Nimbosfera. Que sirve de ejemplo también de otras cosas. Sí, y aparte estoy yo ahí también detrás de la administración, o sea que los movimientos suelen seguirlo con frecuencia. Bueno, pues tres páginas que tienen que buscar si quieren saber más sobre este tema. Y como queremos saber más, Rodolfo, vamos a hablar de redes sociales. La verdad que es curioso porque antes uno podía elegir si quería estar en la red social o no. Ahora no puede elegir, ahora tiene que estar. Lo peor es que no tiene que estar en una, tiene que estar al menos en tres, ¿verdad? Sí, depende de la edad y depende de a qué te dediques. Normalmente sí, si además, bueno, pues estás parado, pues LinkedIn es tu red. Bueno, LinkedIn es una red para profesionales, pero en cambio, efectivamente, yo todo lo que oigo es que es para parado. Bueno, no es para parado exactamente. Lo que me refiero es que parece ser que según los últimos estudios, el 90% del personal de recursos humanos o de aquellas empresas que están seleccionando trabajadores, lo primero que hacen es irse a LinkedIn. Yo te lo digo porque, además, sí es curioso, pues bueno, yo creé mi perfil en LinkedIn. La verdad, tampoco he puesto mucha información, he puesto lo justito, mi nombre, la actividad y referencias al canal que tenemos en YouTube, en el que, bueno, pues como el programa de radio tú sabes que es Ciencia y Tecnología y poco más. No paro de recibir invitaciones. Periodista de Antena 3, no sé qué, no sé cuánto, para ahí o para abajo, quiere agregar tus contactos. Mira, en la calle. Periodista del periódico tal, no sé qué, no quiere agregar tus contactos. Mira, en la calle. Realizador de no sé qué, canal nacional, no sé qué, en la calle. O sea, pero es que tengo gente que ni te imaginas. Son 600 y algo que yo no he buscado. Debo tener cara de tener pelas o algo del estilo. Y oye, increíble lo que pasa que se asusta. Iba a decirlo en una palabra más fuerte, pero yo estoy asustado. Es decir, porque estoy viendo que es que está todo el mundo en la calle, oye, en el sector. Yo estoy, mis redes dentro de LinkedIn evidentemente van por el mundo de la comunicación. Bueno, la verdad es que aquí yo creo que se ha establecido ya una especie de de consentimiento. O sea, quiero decir que ya todo el mundo está en el escaparate. En ese sentido, cualquier profesional, bueno, si está en el tema de la música y tal, pues puede estar normalmente a lo mejor en lo que es MySpace, ¿no? Pero si son profesionales de cualquier línea de trabajo, ya la empresa no se molesta porque tú estés con tu perfil en LinkedIn. O sea, estás en el escaparate, ellos lo entienden porque a su vez tan lícito es como que ellos busquen candidatos a través de redes como LinkedIn, como que tú te publiques tu currículum y lo vayas complementando día a día. Vamos, de hecho, de ahí pasaremos al entorno YouTube, porque YouTube, a pesar de que sea un mix entre motor o motor de búsqueda, también es un mix de redes sociales. Bueno, de hecho, está clasificado dentro de las redes sociales. Ahí, mira, yo te puedo decir personalmente que utilizo Facebook. Nada personal. Es decir, sí pone mi nombre, pero lo utilizo más, bueno, porque la gente al fin y al cabo me lo pide, ¿no? Tengo gente que no sé ni quién es, porque evidentemente me vienen muchas de YouTube, precisamente. Twenty. Twenty no, Twitter, perdón. Twenty ya no tengo edad. Twitter. Twitter, que bueno, tampoco lo utilizo demasiado. Y... Bueno, Twitter es muy especial. Twitter es muy especial. Yo la verdad es que no soy muy tuitero. Ya, pero Twitter es una brecha digital para mí. O sea, quiero decir en el sentido de que el usuario de Twitter es distinto. A ver. No es fácil vivir... Tú que te has empollado el tema. A ver si me puedes definir precisamente esos perfiles. Por ejemplo, el de Twitter, que acabas de empezar tú. ¿Qué perfil tiene que dices que es una brecha digital? Bueno, el de Twitter no es que haya un usuario tipo de Twitter, pero sí hay múltiples usuarios que sí responden perfectamente y se adaptan perfectamente a lo que es Twitter. Y para eso, bueno, pues uno tiene que tener una autodisciplina, en el sentido de que estamos hablando de mensajes de 140 caracteres que si tú tienes muchos que te siguen o tú sigues a mucho más bien, en este caso, pues tú, lo que es el timeline, lo que digamos, pues va pasando como un descosillo, ¿no? Entonces depende del momento del día en que tú te conectes, pues verás alguno o verás la porción más cercana al intervalo de tiempo en el que tú estás mirando, ¿no? Por lo tanto... Te pierdes mucho, ¿no? Te pierdes el 80%, ¿no? Sí, así como un usuario de Twitter. ¿Hay alguien que está todo el día viendo lo que? Hay gente que funciona como si fuera en familia dentro de Twitter. O sea, quiero decir que saben a qué hora se comunican entre ellos, normalmente antes de empezar a trabajar y luego a la hora de comer o luego por la tarde. O sea, tienen su intervalo y, bueno, y como ellos se generan listas, pues tú sabes que por referencia, bueno, pues no vas a perder de leer ese tweet, ¿no? O sea, tú dirías que son los usuarios de redes sociales más disciplinados y más escuetos, ¿no? Bueno, no sé, realmente yo creo que son los que quizás estén más virtualizados, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, hay... Es que hay de todo, ¿no? O sea, quiero decir que yo, en ese sentido, Twitter afortunadamente, igual que Facebook, han hecho unas interfaces de aplicaciones que están teniendo, pues, una resonancia tremenda. O sea, yo, por ejemplo, soy un amante del Furo Square, ¿no?, que es una red social de geolocalización y voy diciendo, pues, haciendo check-in en dónde estoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Y puedo decir que eso, al su vez, se publique en el Twitter, ¿no? Entonces, sí, entiendo. Estoy matando un pájaro, o sea, dos pájaros de un tiro. Sí, sí. Yo a mí es que es un poco... Verá, yo no soy muy de redes sociales, es lo que te quería decir al principio. Yo tengo Facebook, apenas si pongo nada. Tengo Twitter, apenas si pongo nada. En LinkedIn creo que no he puesto nada nunca. Y lo tengo. Y hay 600 y pico, que bueno, pobre tico, ya te digo, creen que tengo dinero o algo, porque me llegan un montón de currículos. Bueno, pero sí, yo creo que de estas tres que te he nombrado, a mí la que me parece más interesante, precisamente, es LinkedIn. LinkedIn. Para el trabajo, para el nivel profesional. Yo no he probado todavía a mandar a todos los que tengo los contactos algo de mi trabajo o de algún proyecto. No sé el resultado que tendría. Bueno, el problema aquí es que los grandes, que lo le pasa a Google y le pasa a Facebook, lo que están ahora mismo es intentando, bueno, adquiriendo empresas y demás, con la intención de, bueno, como le pasó a Bill Gates con el Windows y Microsoft y tal, o sea, quieren ser los amos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, claro, al final Facebook también está metiéndose en temas de trabajo, cosa que yo al principio incluso quité mi página de Facebook porque entendía que esto era más para... Decir, ay, me duele la cabeza, pero que es mi casa. No, no, tampoco eso, pero más con relaciones personales, jugar, decir tal. Ahora, por ejemplo, Facebook tiene un interfaz que a mí me está gustando mucho, que es el interfaz de tu vida, ¿no? La biografía, que tiene muchas críticas, por cierto. Bueno, pues a mí me gusta, pero de todas formas esto es como todo, ¿no? Hay gente que al Furesquare no le gusta porque dice, yo no quiero saber dónde... Bueno, es que nadie te obliga a decir dónde estás, simplemente es voluntario, si tú quieres decirlo, ¿no?, de todas formas, mañana, a través de las cámaras de los cajeros de los bancos y de las que están situadas, pues, las redes diarias y en todo lo demás, voy a saber, en un momento dado te voy a poder localizar, ¿no? Pero que te quiero decir que en ese sentido lo bueno de todo esto es que es voluntario, ¿no? O sea, que aquí de momento, de momento todo es voluntario. Pero Facebook, ya te digo, Facebook está ampliando de una forma tremenda. Lo curioso es que salió la semana pasada en bolsa y se ha pegado un batacazo. Ah, no, no sabía que había pegado un batacazo. Esta mañana, o sea, reciente, en cuanto han abierto hoy la bolsa ha caído, pero mogollón. Bueno, porque lo intangible aún en el mercado del dinero es todavía difícil de creerse, ¿no? O sea, quiero decir que al final todo, bueno, pues si uno te quita una gran cuenta, te quita una publicidad gorda, pues se está resentiendo mucho, ¿no? Entonces, claro, es un negocio, pues bueno, en el que crees o no crees. En cualquier caso, que son ya 900 millones cerca a lo que ya tienen en Facebook, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Yo no sabía que hubiera tanta gente en el mundo como para tener ordenador y estar conectado en Internet, sinceramente. Sí, sí, es curiosísimo. Es curioso, ¿no? Pero ya te digo yo, en ese aspecto LinkedIn, yo te voy a asegurar que la red en la cual yo sí he tenido, ha sido lo único en la cual he conseguido un trabajo, un proyecto, fue LinkedIn. O sea, curiosamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, porque LinkedIn no vas a decir qué hago ni qué estoy haciendo, ¿no? Hay grupos, los grupos yo creo que son la base fundamental de todo el entorno social. Exactamente, es por donde te conectan, además. Efectivamente. Entonces tú ahí vas buscando por etiquetas lo que a ti te interesa y entonces sale un grupo. Normalmente, ¿qué te fijas? Pues en el número de miembros que tiene cada grupo. Cuanto más grande sea, pues más importante es el grupo. Y de hecho, más posibilidades hay de que contacten contigo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí yo ya dices y normalmente en los grupos siempre hay respuestas, siempre hay respuestas. Y yo creo que eso es fundamental, tanto los grupos como los foros de debate. Los foros de debate que surgieron como herramienta 2.0 antes incluso que existiera las redes sociales, ¿no? Creo que sería bueno entonces recomendar desde luego a aquellos que quieran contactar con profesionales de su sector y que tenga la venta de empleo activo, evidentemente, y que se dejen de historia, más relé, si lo quieren hacer por hobby. Y si quieren además pegar de inicio con doblemente, hacer el currículum en vídeo. Sí, ¿no? Lo recomiendas. El vídeo es el crack. Vamos para vídeo. O sea, hacer un currículum en vídeo, yo creo que hoy es la línea a seguir. Nada de currículum de estos siguiendo el formulario que te dan las redes sociales del año tal, la empresa tal, lo cual. No, grábate un vídeo. Eso requiere ciertas dosis de creatividad. Bueno, pero ahora ya hay herramientas que con un poquito de maña y tal te lo dan todo. Sí, te lo pones bonito. Te lo pones bonito y en el fondo al final la imagen, bueno, no, hombre, no va a salir como los de Operación Triunfo o los del número uno, que te hacen los vídeos estos que hacen tan guays, ¿no? Pero sí que te da, al tío de recursos humanos le va a dar mucha más información que el ponerse a investigar de ti en el Facebook, en el otro lado y lo demás. Yo creo que eso, yo incluso, aunque yo ya no, por mi edad, esto del currículum tal, pero tengo curiosidad por hacerlo porque, bueno, porque tengo un material multimedia que me sirve y tú te dices, estuve en la universidad tal, bueno, pues si le haces una imagen de la universidad en ese momento, y luego la unes y le das un cierto guión, yo creo que eso va a tener tirón. Entonces, Instagram te gusta también, ¿no? Hacer la fotito ya. Ah, sí, 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 totalmente. Ahora mismo están saliendo auténticas virguerías en el tema de la fotografía. Y de vídeos ya los hay también, aparte de YouTube va a estar, no recuerdo cómo se llama, ¿eh? Es una especie de, él es, no recuerdo el nombre porque es muy nuevo, es exactamente igual que Instagram, el que, como sabrá mucho de ustedes, lo que hace uno hace la foto, la pone bonita con tres teclados y la sube a una especie de red social de fotografía y la gente, pues, la sigue. Bueno, está, el Pinterest, que el Pinterest está teniendo un, es un bombazo, ¿no? Para todo el tema de... El Pinterest también tiene imagen, claro. Sí, pero es red social y además, pues, tú al pinear y tal, bueno, pues, vas obteniendo, digamos, relevancia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, está teniendo muchísimo éxito. La verdad es que va, no sé, el dato que manejé, que me dejé un poco impresionado, pero bueno, estaba teniendo, no sé, ya si 18 o 20 millones de usuarios. Sí, en muy poco tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, para estos tiempos de crisis yo creo que, fíjate, con la recomendación de LinkedIn y la que se leen a subir vídeos, que da igual cómo lo hagan, inténtenlo, no pierden nada. No, la verdad es que sí. No pierden nada. Es una opción. Y luego encima, pues, sirve para que los demás lo veamos, ¿no? Sí, porque además cualquier ordenador tiene una cámara ya integrada, o sea, que el vídeo casero te sale directamente. Ojalá, te coges el tablet o el iPhone o... No, no, el mismo ordenador de casa con el que tú haces en el Skype, en la videoconferencia o lo que sea, bueno, pues, con eso ya te vale. Exactamente. Bueno, pues, ¿para qué que se animen los que necesiten buscar algo de... Tiene que ser original, ¿me entiendes? Y llamar la atención, ¿no? O sea, ese es el tema. La respuesta de la gente nunca lo vamos a poder saber hasta que, de pronto, una semana después se levanta y diga, anda, pues si no me han visto 100.000. Nos queda muy poco tiempo, pero antes de eso te quiero preguntar una cosa. Dime. ¿Badu es una red social? ¿Eh? ¿Badu? ¿Badu? ¿Badu, sí? Es que me lo preguntan, si es para ligar nada más o una red social. Ah, Badu. Badu, Badu. Ah, Badu. Te he pillado, ¿eh? Vale, 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 vale. Pues la verdad es que ahora mismo me suena a red social de contacto, ¿no? Bueno, es que es eso. Es como el Mythic, ¿no? Bueno, el Mythic es para encontrar pareja. Sí. Y el otro es para encontrar algo dentro de un rato. Ah, vale. No hace falta mucho. En las aplicaciones móviles hay varias de esas, ¿no? Bueno, en Apple no, porque hay para, digamos... No, 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 sí hay, sí hay. Sí, pero casi todas las aplicaciones están censuradas, entre comillas. Ya, pero, bueno, en este caso el Fuyes Guiar es una aplicación que, bueno, que lo que tú te das de alta ahí como un entorno social, por geolocalización, y luego te hacen las preguntas clásicas de qué es lo que buscas. Buscas hombres, buscas mujeres, ¿para qué? Para tener una aclaración, para no sé cuánto, para no sé qué. Y de acuerdo al posicionamiento, pues en un momento dado te indica las personas que están en ese caso cerca de ti y si han estado conectadas recientemente y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero vamos, ahí la verdad es que Apple sí que es bastante formal a la hora de establecer esos límites, ¿no? Rodolfo, recordemos un poco tus direcciones de correo electrónico, voy a decir, de web, sobre todo, para que, bueno, allí tienen todos los datos de contacto, para contactar contigo, tus páginas. Y tenemos la página web de brantor.com, con B de Barcelona y acabado en R, y sobre todo en Invosfera. Yo creo que ahora mismo en Invosfera es la mejor demostración de la plataforma de pétalos en funcionamiento a nivel de público. Y, además, recomiendo que se pasen por ahí, porque cualquier persona que tenga algún interés en saber de qué va esto del cloud o de la nube, como se llama, ahí va a encontrar recursos e información lo suficiente, aunque no tengan idea de lo que es tecnología o de comunicaciones ni nada por el estilo. Lo recomiendo. Y, bueno, teniendo en cuenta también que los tiempos de crisis, la opción online es una opción muy interesante, puesto que si en España hay crisis, en otro país hay crisis, hay otros en los que no, desde aquí se puede llegar y sacarle un poco de dinero al asunto. No, no, efectivamente, yo creo que es un gran recurso hoy el poder decir que en un momento dado, tú lo has dicho, ¿eh? Hacer experimentos en casa con gaseosa a veces puede tener unos resultados increíbles, ¿no? Como decías tú antes con el tema de YouTube, ¿no? Exactamente. O sea, pueden haber mil cosas que tú puedes hacer desde casa y a veces simplemente teniendo una idea es cuestión de lanzarte y probar. Cualquier consulta que quieran hacer sobre el tema, pues supongo que Rodolfo va a permitir que… Y luego va hasta la mini app, perdona, que también eso es un tema muy importante desde el punto de vista de que hoy es una línea en la cual mañana alguien se puede encontrar de pronto de pasar de no tener nada a tener muchísimo, ¿no? Todo por hacer una aplicación pequeñita. Sí, por una idea, claro, porque ahora mismo esto es un entorno naciente y… ¿Qué otro día, si te parece, ya que tú eres usuario de iPad, yo también, también de… Soy un tío Mac a nudo. Soy PC-tero todavía. Yo soy más manzanita fan total, efectivamente, no lo puedo evitar. No, no, yo estoy ahí a punto también, es decir, estoy loco por pasarme definitivamente. Bueno, también está luego el Android y demás, pero en las aplicaciones no es oro todo lo que reluce. Será algo que me gustaría hablar contigo en el próximo programa. Ahí hay mucha tela que corta. ¡Gracias!